OITES ¿Qué tal? Soy Da Wifor. Vamos aquí en Hospitales. Os quería comentar una cosilla. Supongo que vamos a la punta palo festo. Esperamos que descanse del looknico, de los movimientos de siempre, los entrenos, el entrenador, la jugada, etc. Si queréis algo nuevo, divertidos, pasadlo bien, algo más fresco, venid aquí a la clase de freestyle, que va a mostrar algo diferente, a pasadlo bien sobre todo, y ya sabéis, como decía Andrés Montes, un poquito los jugadores son bien igual, muy fácil, porque nos la pasamos bien haciendo lo que nos mola, si no, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.